La esposa de Joaquín, el Chapo Guzmán, Emma Coronel, fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Virginia, cerca de Washington. Coronel, de 31 años y con doble nacionalidad mexicana-estadounidense, está acusada de implicación en narcotráfico internacional. Está previsto que comparezca el martes por videoconferencia ante un tribunal federal de la capital estadounidense.